Música De caminar a oscuras, por calles heladas hasta el amanecer Te queda una larga historia, una vida rota y todo por hacer Hablas de poemas muertos y escribes canciones para olvidar Que has sido ángel sin techo, mala por derecho y reina te va Cuando la mañana herida te lleve lejos de aquí Dirás que el mundo, niña, no está hecho Para ti Cuando la mañana herida te lleve lejos de aquí Dirás que el mundo, niña, no está hecho Para ti De regreso a Barcelona buscaste un trabajo para remontar Duraste un año y medio haciendo muy poco y portándote mal Te dejaron en la calle y tú aprovechaste para viajar Decías que nadie es perfecto y por el defecto te vieron bailar Cuando la mañana herida te lleve lejos de aquí Dirás que el mundo, niña, no está hecho Para ti Para ti Cuando la mañana herida te lleve lejos de aquí Dirás que el mundo, niña, no está hecho Para ti Para ti De caminar a oscuras por calles heladas hasta el amanecer Te quedó Te quedó una larga historia Una vida rota y todo por hacer ¿Y qué les vas a decir cuando te señalaría bendecir? Joder, qué puta es la vida, qué difícil La vida, voy a ir a Madrid Cuando la mañana herida te lleve lejos de aquí Dirás que el mundo, niña, no está hecho Para ti Cuando la mañana herida te lleve lejos de aquí Dirás que el mundo, niña, no está hecho Para ti No está hecho Para ti No está hecho No está hecho